En el próximo capítulo Algún día va a pagar todas sus cuentas pendientes No sé ¿Y quién me las va a cobrar? Me duele en el alma haberte perdido Y me duele tanto como me dolió la pérdida de mi padre Pero te voy a sacar de aquí Te juro que voy a hacerlo Me cueste lo que me cueste Soy tu dueña Lunes a viernes, nueve de la mañana Por Telecadena ¡Gracias!